No netamente asesinos, lo muy contrario que hacía el equipo de S11. S11, Yotun tuvo que cambiar su metajuego de puros asesinos a jugo de las tanks. Entonces, por ahí siento que se va a mover muchísimo el meta. Vamos a ver de pronto qué nos pueden demostrar. Empezamos con los baneos y con los piqueos en manos del equipo de S11 Gaming, en la parte de la izquierda, ahí cerquita de la carita de la Ki. Y por este lado tenemos al equipo de Malvinas Gaming, intentando generar aquí todo el daño, al menos su estrategia más, más, más perfecta y su estrategia de pronto como más certera en el campo de batalla. Primeros baneos por parte del equipo de S11 empieza Yotun. A tener en cuenta Mirro, el mago del equipo de Malvinas Gaming, tiene algo de similitudes casi siempre a lo que son los midlaners en la zona sur. Tanto como lo hemos visto en las anteriores partidas, una Ive, una Farsa, una Valentina, son bastante fuertes y vemos directamente el primer baneo. Una cávita baneada en manos del equipo de S11 y ahora el equipo de Malvinas Gaming baneando a Lancelot, no lo quiere ver en esta partida. Y a tener en cuenta que la decisión del equipo de S11 va a ser el primer pick y que puede administrar, al menos en su estrategia, en esta primera partida, mi estimado Alec. Sí, yo siento que, pues bueno, Mael ha estado jugando bastante Valentina, siento yo. No lo han baneado en este caso. Arlo también termina saliendo de la ecuación y creo que sí le van a dar Valentina porque el banear que adicta como que a la Valentina sí le afecta muchísimo. Sí la como que la terminas borrando rápidamente. Pero de repente la estrategia, o también piquearon a Ive, que no me parecería descabellado. Ha pasado en la fase de elecciones, bueno, de baneos, perdón. Pero en este caso siento yo que Mael también es una pieza clave de la escuadra de S11 Gaming Argentina porque recordemos que Mael inició como directamente como tirador. Y ahora se ha ido a la parte central. Es creo que uno de los pocos jugadores que hemos visto que han cambiado roles. Pero ha ido de menos a más. Obviamente que no es su línea, no era su línea, pero ahora se ha tenido que acostumbrar. Y es que esto lo vuelve un jugador profesional. ¿Por qué? Tienes que adaptarte quizás por ahí al cambio del equipo. El juego es en equipo, 5 contra 5. Entonces si el equipo necesita quizás por ahí otro midlaner, pues vamos a ver quién se pone la camiseta y dice yo voy. ¿Quién alza la manito primero? Y creo que pues hoy por hoy Mael lo está haciendo bastante bien. Ahora pues baneamos como tercera opción a un Kaya directamente. Entonces queda aperturas, ¿no? Uy, justamente le baneas la IBE. Creo que piquear una Valentina aquí te podría terminar dando muchas aperturas a las peleas. Sí. Y por el momento pues no solamente Valentina. Yo creo que lo estarían pensando mucho. Por ahí va a querer tal vez a Carnovaria, la heroína que todavía está rota. Pero han dejado por ahí un par de picks opens. Por ejemplo, Joy. A Jotun le hemos visto llevar Joy en jungla y funcionar perfectamente. Entonces, no sé, se arriesgarán por ahí tal vez un pick de Joy. Inclusive podrían asegurar, iba a decir que podrían asegurar el jungla de primer pick. Que no es algo raro en el equipo de C11. Y sí, Jotun termina sacando Hayabusa como primer pick. Algo que pueda condicionar de alguna u otra manera los picks que pueda traer el equipo de Malvinas Gaming. Porque pues recordemos que Hayabusa, bien farmeado, puede entrar y salir y borrar de un solo común. Entonces, Malvinas sí o sí va a tener que por ahí ir en núcleos de dos, núcleos de tres. Para que la ulti de Jotun de Hayabusa no les afecte tanto. Y pueda mantener mucho el cuidado por ahí de sus tiradores o de sus magos. Que son prácticamente el principal focus de los asesinos. Así es, así es, Milita. Y vamos a ver de pronto cómo la aprovecha. Justo también pensé que ahorita cuando dijiste Jotun se ha llevado a la Joy. También pensamos, ella lleva a Lanza, lo está baneado. Pero Hayabusa también es un factor determinante. Y ahora, después de los cambios de los emblemas, los talentos que alcanzan a potencializar muy bien los asesinos. Lo combinas con la comodidad que tiene Jotun con el Hayabusa. Puede ser una carta, pero poderosísima en manos del equipo de C11. Y ahora a ver cómo lo puede contrarrestar por parte del equipo de Malvinas Gaming. Ya vimos un asesino en la anterior partida contra un Fredrim. Si tiene un excelente early, lo va a tener muy complicado. Ojo, en esta ocasión, Chino se lleva como tal lo que es el Fredrim. Que podría intentar significar llevárselo un poco más en el área de la experiencia. O de pronto en el área de la jungla. Ya ahorita vamos a ver cómo se reparte la situación. Pero Mark, aquí que le gusta el helado de chocolate. Se alcanza a llevar a Juzon en la línea de experiencia. Vamos a ver cómo lo puede administrar. Combatiente con bastante regeneración. Muy buenas iniciaciones. Pero a tener en cuenta, del otro lado hay una Valentina. Te copia la ulti y ya en esta oportunidad no alcanza a ser como tu carta más fuerte con la iniciación de Juzon. Sino que también vas a tener un Juzon. Pero el falso, mi estimado Laki. Sí, directamente creo que la escuadra de Juzon Gaming Argentina dijo. Ok, dejemos que pase Valentina. Para que la escuadra de Juzon Gaming la tenga. Porque vamos a piquear Juzon. Directamente Juzon lo va a buscar a la Valentina. Lo va a terminar de anular completamente. Entonces, para que no esté tranquila la Valentina. Para que ellos no piquen Kufra. Porque tranquilamente la escuadra de Malvinas Gaming hubiera picado el Kufra y tratado de ayudar a Valentina. Lo pique a la escuadra de Juzon Gaming Argentina. O sea, como que han leído un poquito el draft de la escuadra de Malvinas Gaming. Pero sale nuevamente un Bain. Que lo hemos visto en la partida anterior. Ahora sale para la escuadra de Malvinas Gaming. Pero como va el draft, para serles sinceros chicos. Me gusta la agresividad que tiene la escuadra de Juzon Gaming Argentina. Tanto con Ayabusa, tanto con Juzon y Kufra. O sea, constantemente van a estar moviéndose en todo el mapa. Y esto me asusta un poco Milita. Sí, a mí también. Está complicado. Sobre todo porque hace tiempo que no veía a Jotun jugar con Ayabusa. Y tener tantas oportunidades como las tenía mucho antes del meta de Junglas Tanks. Y la verdad es que es una ley de ver a Jotun jugar con Ayabusa. Ahora, por el otro lado, piquearon Bane. Interesante pic. Puede ser el tema, como yo digo, ¿no? El tema de un Bane en Jungla. Daño híbrido. Depende ya él qué cosa es lo que se quiera armar. Y la verdad es que Malvinas se está yendo por un lado de un poco de aguante. Vamos a ver qué terminará piqueando. Por ahí, baneos últimos por parte de S11 de Chou. Y ahorita tienen manos el último baneo. Mientras que Malvinas termina baneando Wanwan y Cloud. Ojito, ambos tiradores prácticamente. Por ahí uno de daño explosivo. El otro de daño por pokeo. Que sinceramente, pues, focus directamente a Kai. Ojo, ¿ah? Pero Kai nos ha deleitado hasta con su Hanabi. Algo que nadie se lo espera. Así que, ojito por ahí. Por el lado de S11 que, como dice Lucky, está muy, muy agresivos. Mientras del lado de Malvinas se ve un poquito más de aguante. Hasta ahora. Así es. Aguante que se puede ver con un teriado por dos tiradores. Tanto la Carrie y o tanto la Leslie de Kai. Kai también nos ha sorprendido muy bien con esta tiradora. Que de por sí también, ya volvemos a reiterar. Es que es imposible no reiterar como tal la información de los Hanabi y los talentos. El poder ofensivo que alcanza a aumentar sobre los héroes en el campo de batallas abismal. Muy importante esto. Posiblemente Kai se puede asegurar lo que es la Leslie. Se lleva a Mirror, lo que es la Carrie, en el área del oro. Y en esta ocasión vamos a ver cómo se alcanzan a disponer cada uno de los jugadores. Hace falta Midlaner por parte del equipo de S11. Mael tiene la oportunidad de llevarse un mago importantísimo. Pero se lleva a Novaria. Y finalmente Kai alcanza a confiar un poco más en la Beatrix. Algo más de DPS para intentar de pronto tener más limpieza de las líneas. Hace un buen daño también en lo que es la defensiva. Si es que toca defender o si de pronto toca también ser un poco más ofensivo en la partida. Último pick por parte del equipo de Malvinas. Le corresponden a ellos. Y ahora es el turno de Nia. Vamos a ver qué puede también asegurar por parte del equipo de Malvinas. Gaming hace falta algo más. Podría significar un Roamer poderoso. Porque ya tenemos X-Planer. Jungla también con el Bain. Y ahora un Roamer que pueda también disponer una muy buena iniciación. Y en esta ocasión va a ser para Grok. Grok, de Roamer para el equipo de Malvinas Gaming. Formaciones listas. Mi estimado Lucky, mi estimada Milita. A ver qué nos pueden demostrar. Y quien gane el mejor. El que alcanza a cometer menos errores. Y que nos alcancen también a entregar unas excelentes emociones en la tierra del amanecer. Vamos a ver los resultados. Mi estimado Lucky, pues por ahí alcanza a ganar el equipo de Malvinas con más fanática. Uf, el draft de la escuadra de S11 Gaming Argentina me agrada, me llama mucho la atención. Por el tema de que tienes a una Novaria que te va a dar la visión. No, le va a dar la visión a Jungla para que pueda entrar y buscar directamente porque tú quieres matar a la Valentina. Entonces tienes mucha información dentro de las peleas, dentro del mapa. Pero una cosa es los picks y otra cosa es la ejecución. Podemos decir muchas cosas en el draft y demás, pero ya los protagonistas son los mismos players. Pero sí, creo que esta partida yo creo y siento por el draft. Por el draft. Podría ser tanto más a favor de la escuadra de S11 Gaming Argentina. Pero, pues nuestra predicción era directamente para la escuadra de Malvinas Gaming. Todo puede pasar dentro de la tierra del amanecer, chicos. Así que arrancamos con este enfrentamiento. Prácticamente la última serie de la región sur, chicos. Porque recuerden que luego viene la región norte. Pero para ello, aquí estamos. Tanto con Milita como Adelino y Castillo. Y, pues, la escuadra de S11 Gaming Argentina. Pues sale lo normal, sale lo usual. Cae en la parte superior y en la jungla. Pero poco a poco el daño a la estructura. Pero, Malvinas Gaming no está saliendo de base. ¿Qué está pasando, Milita? Se ha quedado ahí. Tal vez ahí. Pequeños problemitas técnicos, chicos. Pero nada que se pueda arreglar. No se preocupen. Ya regresamos muy prontito con la partida. Por lo... La verdad que sí. Viene todo super increíble. Y como estabas... Pues, sin más y nada menos. Ya que tanto lo pedí día, gente. Empezamos ahora sí con las partiditas. Ambos equipos ya saliendo a sus líneas. Queriendo llevarse esta primera partida del segundo match. El equipo de Malvinas Gaming versus este... 11 cada uno de los junglas dentro de su buco rojito. Y ahora les quedo el pase a mi querido Dez para que nos relate esta partida. Porque estoy casi segura que yo, al igual que él, estamos super mega emocionados. Así es, mi estimada Melita. Muchas gracias. Nos vamos a la Tierra del Amanecer. Color azul para el equipo de S11 Gaming. Color rojo para el equipo de Malvinas Gaming. Y esto en la Tierra del Amanecer acaba de arrancar. Y dice de la siguiente manera. Hueser dando también bastante visión con el Kufra. Buen pokeo de Maela. Distancia con la Novaria en los primeros minutos de la partida. José Lo tomándose algo más de confianza con el Bain en la jungla. Rotación también lo hacía bastante bien por parte de Kai con la Beatrix. Apoyando en el Early Game. Al menos la seguridad en la jungla para sus compañeros. Hace rotación los dos junglas. Tanto el de Malvinas, tanto el de S11. Hacia la línea superior. A ver si de pronto le puede llegar. Uy, ojo que le robó un Kripsito y no lo permitió llegar a nivel 4 a Bain. Por eso tiene que regresar hacia la línea inferior. Y el ganqueo de Yotun puede llegar hacia la línea superior donde está la carry. ¿Dónde está Nia? A ver si puede intentar defenderse a toda costa. Quieren también asegurar el nivel 3 por parte de Mirro. Ya regresando a la base por un poco más de mará. Yotun esperando el momento justo para poder entrar y llevarse. Posiblemente la primera baja. Conserva la paciencia. Espera por aquí también la subida de Wesser. A intentar generar algo más de presión. Pero no pierde bastante tiempo. Yotun tiene que regresar a la base para acercarse un poco más. Hacia el primer objetivo compartido. La Tortuga. Gracias a nuestro patrocinador Redragon. Alcánzame el J.R. Desde las profundidades. Primera Tortuga debajo del agua. A ver si de pronto la puede intentar pelear Baggio. De front lane. Va a ser también bastante bien. Intentando molestar bastante bien al Mael. Se lanza a mar. A molestar también a Baggio. También a Chino. Que se acerca. Buen salto de José. Lo queotun para la casa. Se lo alcanza también a llevar muy bien por parte de Malvinas. Viene también el daño de Mael. A distancia. José lo muerto. 1 a 1. En ámbito de equidrato todavía no termina. Está muy enfoqueado también. Marce puede intentar morir. Pero no a la regeneración. Le ayuda un poco. Pero Mirro copiando la ulti de Yuzon llevándose la baja por parte del equipo de Malvinas Gaming. Y la Tortuga dice aquí que pasó. ¿Por qué no me invitan? No pasa mayores. Pero caen varias, varias kills en los primeros minutos de la partida. Pero puede caer Wesser que se posiciona algo solito. En el topo de batalla puede morir. Parpadea se llegó contra el muro. Uy, de suerte. De suerte. Y tiene un poco más de esa suerte de Wesser que se alcanzó a salvar por poco. Lucky 2 a 1 en kills. Tres minutos de partida. Empieza bastante frenética esta primera batalla. Sí, la verdad que la escuadra de Malvinas Gaming ha salido con todo. Pero la respuesta de la escuadra de la edición de Gaming Argentina también. Que no se hace esperar directamente. La toma de esta primera Tortuga en el juego. Al parecer va a terminar llegando a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Siente que la escuadra de la edición de Gaming Argentina no puede terminar dándole cara a cara por el tema del daño que tiene en esos momentos Malvinas. Y es por ende que prácticamente comienzan a rotar en la parte central. Wesser por su lado está tratando de robar algo por aquí. Y está a punto de conseguir el nivel 5 también. Mientras tanto vemos a Kai en la parte superior con esa Beatrix tratando de llevarse los minions. Pero no va a ser suficiente porque Chino se está posicionando. Maez desde muy atrás quiere entrar prácticamente. Y el sniper que le termina quitando la vida a Nia. A un cuarto nada más le termina reduciendo. Y ahora Mirro no se puede terminar comprometiendo. Cuidado Wesser puede terminar entrando. Ahí está. Vamos a ir en contra de quien aturdido en estos momentos. Mirro puede terminar seguiendo el keeper. Mientras tanto Wesser se termina comiendo el daño. Chino se va a terminar muriendo posiblemente. Pero no abraza su estructura también. Sino que se va al límite. Mientras que por la parte de atrás Nia quería entrar con esta carry. Va a ser suficiente. Cuidado José lo que se compromete. Y al final parecía que el Kibli iba a llegar a favor de la escuadra de la escuadra de la escuadra de la escuadra de Argentina. Tranquilo eh. Porque tanto Wesser está comenzando a moverse al igual que Mael. O sea Navarria. Cuidado. Puedes encontrar. Puedes ejercer. Cuidado que a Wesser lo van a matar. No hay nada más que hacer. Estaba pasando por un lugar donde no debías. Y ahí está. Chino se va a terminar llevando el kill. Y eso llega un 3 a 1 a favor de la escuadra de Malvinas Gaming. Y vamos a ver la rotación quizás en la parte superior. Aunque Kerry está tratando de conseguir objetivos netamente claros. Y ahí está justamente gracias a producción por el daño por jugador. Marca en estos momentos con prácticamente 10.000. Pero Mael también ahora liderando con 11.000. En este caso Mael que prácticamente está número 1 en el tema del daño por jugador Milita. Y parece que en la parte central podríamos ver acción. Aunque va a salir en 14 segundos nada más la próxima tortuguita en la parte superior. Mucha de la acción se centra prácticamente en la parte central. Y se redirige sí o sí a la parte superior. Muy interesante ahí sale muy pronto otra tortuguita. Y ya todos los dos equipos están ahí que se quieren llevar este objetivo que es muy importante. Chino por ahí haciendo, dando la visión. Qué buena entrada por parte de West. Tremendo el combo. Muy tocado. Chino termina cayendo. José Lo se lleva a la tortuga. Por ahí fastidiando YouTube completamente. Se mete con todo. Y José Lo también se va. Va a la casa. Mario que entra fastidiando directamente. YouTube muy tocado. Sale, sale del asedio. Mario, Mario. Directamente bajo. Corre. Aguanta tremendo daño del equipo de ese 11. Y 3 a 3 del marcador. Gente, muy tocado el equipo de Malvinas en este intercambio. Se llevó netamente por ahí la tortuguita. Pero sufrió bajas interesantes. Vamos a ver ahora. Acá hay que terminar avanzando. Chino que quiere entrar a fastidiar directamente. Qué buen parpadeo. Tremenda búlgica que conecta. Empieza el equipo de Malvinas a seguir. Roja la casa. Acá hay Wester. Que ya no puede hacer nada. Solo retroceder. Limpia la línea. Y se mueve. Qué buenas rotaciones por parte del equipo de Malvinas. También buena sincronización. Y era lo que se esperaba. El equipo de ese 11. Que lo está haciendo muy bien. Pero Malvinas le está poniendo el padre, querido Dett. Totalmente. Totalmente empiezan aquí las embestidas. Mi vida. Por parte de la línea superior. Copiando ahora también lo que es la Ultimate. Por parte de la Valentina. A ver sobre quién puede intentar recaer. Ahí está. Todavía no la alcanza a copiar. Se lleva la torre en la línea superior. Por parte del equipo de Malvinas Gaming. Llevándose la torre del tirador. Línea superior. Poqueando bastante bien Malvinas. Dando algo de visión hacia sus compañeros. De F anterior. Uy. Salta Wester sobre Chino. Buen poqueo. Se lanza a braguita. Mira tú. No se quiere tampoco meter en problemas. Tira la ulti directamente para defenderse. Pero el daño de Jotun en distancia. Capturando como tal con su ultime sobre el tanque. Sobre el rubber. No le quitó en vivo. Creo que Mirror se metió mal. Si salta Wester directamente. Ahí está. Qué buenas. ¡TUN! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Para la casa! Alcanzando a Salter de una manera maravillosa por parte de Wester. Capturando a Nia. Y la manda a dormir. O trabaja para el equipo de S11 Gaming. Que viene con todo. Con una vestida bastante fuerte. Wester está siendo muy preciso en temas de sus iniciaciones. Defiende muy bien lo que la Tortuga se la va a llevar sin problema con el equipo de S11. O sea, ahí está Jotun asegurando. Muy bien la Tortuga debajo del agua. Se pone el marcador 5 a 4 y empieza a empujar Jotun en la línea de vida. A ver si pronto lo puede lograr. Viene también con las sombras. No se quiere tampoco arriesgar. Preparen, apunten Wester. También queriendo saltar. No tiene ultime todavía, pero sí tiene parpadeo. Aguanta ahora también el equipo de Malvinas. Bajo torre que no se quiere rendir. Que no quiere ceder como tal esta torre por lo pronto. Intercambio de la línea. Los tiradores bajan. Y por ahora hay abandono en la línea superior. Se compacta un poco más cada uno de los jugadores. Y se ponen 8 minutos de partida. Bastante interesante. Entrando perfecto sobre Maele. Cae con todo el peso de la ley. Llevándose la baja. Wester entró. No alcanza a conectar sobre ninguno. Creo que tiene que parpadear. Ahí está. Se tiene que intentar defender. Tira la ulti. José Loro le alcanza a fallar. Viene también la defensa en la línea de mid por parte del equipo de S11. Lo hace bastante bien. Reparte Cacigo y Jotun. Todavía no cae ninguno. Pero ahora sí. Jotun con el labio explosivo. Lo que pega Jotun. Hágame el favor. Llevándose el daño. Mirro. Por la casa se lo lleva. Mar fuerte en manos de Cosselo. Viene también el daño de Cosselo. Me está pegando demasiado fuerte. Racha de bajas. También de Mirro. Baja doble. Cae buscado la triple. Cosselo a correr. Que no mire para atrás. Cae persigue. Wester persigue. Salto no alcanza a conectar. Conserva la distancia. También ven. Y alcanza a tomar la vestida. La tutoría. La batuta en el campo de batalla. S11 viene con todo. Mi estimado Lucky. Qué buena actitud de los equipos. Sí. La escuadra de S11 Gaming Argentina. Respondió ante la agresividad de la escuadra de Malvinas Gaming. Que poco a poco se comienza a quedar sin estructura. Se terminan llevando al otro en la parte superior. Y ahora. ¿Por qué vamos a ir directamente? El objetivo creo que ya es claro. Porque los chicos de S11 Gaming Argentina. Van a querer posicionarse en la parte inferior. Quizás porque va a salir el Lord. El primer Lord de la partida. Y eso Malvinas Gaming no lo va a permitir. Mientras que en la parte central. Cuidado. Se van a terminar encontrando en contra de Chino. Mark también. Ahí hasta comprometemos. No terminamos en contra del muro. Es el burrito. Pero no va a ser suficiente. Porque Mark sale de la zona de peligro. Y está tratando de regenerarse. Mientras tanto. El Lord. Aparecido en la parte inferior. Y vamos a ver la próxima pelea. Porque la escuadra de S11 Gaming Argentina. Va a querer llevárselo sí o sí. Wessert. Aprovechando el momentum. Entra con todo. Más o menos sabe dónde estaba. Pero se va a meter en la boca del lobo. Porque lo puede terminar matando. Wessert aguanta una barbaridad. Mientras tanto por la parte trasera. Mark va a entrar directamente con la transformación de dragones. Pero solamente para que la escuadra de Malvinas Gaming retroceda. No quieren cederle a la escuadra de S11 Gaming Argentina. La potestad de poder hacerle daño directamente a este Lord. Y poder llevarse este objetivo clarísimo. Y esto Malvinas Gaming lo sabe. Así que va a querer pelear. Sí o sí. Este Lord puede caer. De por sí. Se lo llevará a S11. Se lo llevará a Malvinas Gaming. Pero mientras esto ocurre directamente. La escuadra de Malvinas Gaming se está posicionando. Pero muy, muy escondidos. Bajo sombra. Pero parece que Novaria se ha dado cuenta de ello. Como mencionábamos. El héroe da mucha información dentro de las peleas. Y ahí está. Ya los vieron directamente. Así que Malvinas Gaming desiste. Tiene que retroceder. Vamos a ver el enfrentamiento. ¿Quién se lo va a terminar llevando? ¿Y este Lord? ¿Para quién? Y ahí está. José lo se lo termina llevando. Lo arrebata. Descubre Malvinas Gaming. Se lleva la mejor parte. Pero mientras tanto José lo puede terminar. Cae en el intercambio. Wessert se va a terminar llevando el kit directamente. Pero mientras tanto Yotun se pone el equipo al hombro. Cae desde muy atrás. Asesinato por doquier. Tres héroes acaban de caer por parte de la escuadra de Malvinas Gaming. Y esto no es nada bueno. Porque el oro por jugador. Y justamente como vemos en las estadísticas. Cae se logra llevar el primer lugar con 7.800. Prácticamente casi 8.000. Y en la parte central. Cuidado Milón. Puede terminar cayendo. Aunque la estructura va a terminar cediendo. Pero mientras tanto. Mira la torre. La torre está cayendo sin problema. En la segunda parte de Milio. Y la escuadra de 11 Gaming Argentina al parecer se viene con todo. Porque la diferencia total Milita en el tema del oro. Tan solo es una diferencia de prácticamente 1.5 o 1.8. Prácticamente cada diferencia. No hay mucho que digamos. Pero tienen que defenderlo chicos de los Gaming Argentina. Porque en la parte superior. El Lord es el primer Lord. Así que si lo puedes terminar aguantando directamente. Definitivamente que sí. Pero mira el tema de ese 11 ejerció muchísimo asedio. Pero mira se terminaron llevando por ahí una torre. Los Minions simplemente por el tema que dejaron libre. Libre no fueron a cuidar el tema de sus líneas. Por ahí Kai también. Muy interesante. El factor del farmeo de Kai. De ir a querer robar jungla directamente. Y es prácticamente lo que hace su equipo. Termina jalando la marca para otro lado. Le termina robando la jungla. Y eso sí. Quieras o no. Es un poquito más de oro. El farmeo un poco más rápido. A manos de Kai. Está jugando muy bien. La única vez que cae de caer fue por medio de un ganqueo. Pero el resto. El resto de la marca lo jaló. Prácticamente Wester. Marc para el otro lado del mapa. Ahora Malvinas Gaming. Que bien terminó robándose el Lord. Este Lordcito ni siquiera les ha permitido por ahí. Tal vez llevarse a un individuo. Entrar un poco más dentro de la cancha. Del equipo de ese 11. Y ahí por el momento. Ambos equipos están totalmente compactados. Yendo de 5. Manteniendo por ahí un poco de espacio. Yotun que entra simplemente para ver qué hay por acá. Y termina saliendo súper rápido. Es que ahorita Wester que quiere entrar. Carga la primera habilidad. Decide no hacerlo. Retrocede en 55 segundos. Para que salga el siguiente Lord. Y no sé tú, Det. Pero por el momento. Farmeo nada más. Por ahora sí. Mi estimada Milita. Mi estimado Lucky. Hay que tener algo en cuenta. Tener el daño de Yotun. Lo veníamos diciendo desde los picks. Y desde los bans. El daño. La potencia que tiene la Yabusa de Yotun. De por sí. En cuanto a habilidad. Lo maneja de una manera excepcional. Y ahora. Con este buff. Con esta oportunidad. De que los emblemas. Te pueden aportar algo más de daño explosivo. Lo está aprovechando cada segundo. Yotun. Va 5-2-5. Está aportando demasiado. Que así. Pensaría uno. Bueno es un tanque. Pero es que en realidad. Miren el pokeo también decae. Sobre lo que es el Gro. Que tiene que ceder un poco más de espacio. Mejor aquí. Creo que aquí descansa. Bien. Otra vez lo que es el Lord. Este mejorado. Gracias a nuestro patrocinador. Legendario. Red Dragon. Que alcanza a emerger. Lo que es el Lord. Desde las profundidades. Se acerca Chino también. Veniendo también a defender bastante bien Baggio. Que son los dos front lanes. Evitando cualquier ataque sorpresivo. Que espera también Wester. Con el salto en manos de Kufra. Ahí está. Salta. No conecta. Todavía no. Viene también lo que es la intención. De poder iniciar Chino. En el anterior Lord. Se alcanzó a equivocar. No es turno a ninguno. Tiene que ser más preciso. Ahí el equipo de Malvinas. Si es que quiere conseguir algo. Pone muro por aquí también Chino. Intentar al menos tirar un poco más el Lord. Hacia afuera para que se reinicie. No lo logra ahora. Si lo alcanza a conseguir. Cinco integrantes del equipo de Malvinas. Intentando buscar el error del equipo de Seonza. También espera Seonza el momento justo para poder hacer la iniciación. Chino se ve cara. Se ve intención de poder iniciar. Se ve como tentado a poder tirar una ulti con parpadeo. Pero todavía no lo consigue. El Lord viene por aquí también haciendo la visita. Todavía no llueven las invisibilidades por lo pronto de ninguno de los Rammers. Mientras que Kai se encarga en la línea superior de hacer limpieza. Distracción. Baquea también lo que es Baggio. No intentar defender a toda cosa lo que es esta línea. Y ahora creo que va a ser intención. Ahora están cinco contra cuatro. Si busca TF el equipo de Seonza tiene ventaja numérica. Ya sacó el salto. Parpadeo perfecto sobre Wacer. Derribo aéreo para la casa. Se llevará a Chino. Y es momento de Seonza intentar entrar viento natural. Ese mano tenía se alcanza a salvar de milagro. Pero se van a llevar directamente también a Mar. Lo protege muy bien Kai. No Mar callabosa. Que explota. Que explota Mael. Impresionante el metiólogo que alcanza a mandar. Mael, 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 Mael. Sobre, sobre Nia. Se llevará a YouTube a parte de Baggio. Que vuelta yo también intento defenderse Baggio. Casi se lleva también a Mael. Tiene que parpadear. Viene el DPS. Se viene Kai. Ahí viene Mael. Se relentiza Baggio. Cae muerto en manos de Seonza. Y otra y otra y otra vez Seonza. Buscando como tal la primera victoria. El daño que alcanza a causar el equipo argentino. El equipo de Seonza lo alcanza a ser maravilloso. Y este lore. Este lore mejorado puede ser para el equipo de Seonza. Bien estimado Laki. Sí, la squadra de Seonza Gaming Argentina está jugando al límite. Está jugando con todo. Pero mientras tanto Chino por la parte trasera con José Lo. Vamos a ver si van a querer robar este lore mejorado. Aunque va a ser difícil. Va a ser difícil porque se va a comer muchísimo daño el cual tiene la squadra de Seonza Gaming Argentina. Y se está posicionando bastante bien. Y el pick molesto de la Novaria que da información netamente y arruina a la squadra de Malvinas Gaming. Porque no puede sorprender directamente. La Novaria se va a posicionar desde atrás con toda la visión que tiene. Es suficiente para que contrarresten los chicos de Seonza. Pero cuidado. Le ponen el murito a Mark en toda la cara. Saben dónde se encuentra. Pero netamente no quieren hacer el daño adicional para que este lore mejorado pueda quizás arrebatarlo. La squadra de Malvinas Gaming si es que se lo propone. Pero mientras esto ocurre. Vamos a ver por ahí a Chino. Ahí está Mael dando la visión. Mientras que todos se van a lanzar en contra de Chino. Pero va a ser un poquito difícil porque tienes que gastar muchos recursos para matar a Chino. Directamente le pones el muro para evitar que la squadra de Seonza Gaming Argentina termine entrando. Y ahí está justamente el lore mejorado. También termina ayudando con el daño adicional. Va Gio. Vamos a ver si lo van a matar. Wesser cargando. Entrando. Con todo. Los agarra. Agarra dos. Entra con todo. Y ya también vamos a ver el combo posible. Pero Cardi desde muy atrás se está pegando. Mientras tanto José lo se va a terminar salvando. Kai se termina muriendo. Se termina yendo al piso de Mar también. Y ahora la squadra de Malvinas Gaming se puede terminar recuperando porque acaban de caer tres por parte de la squadra de Seonza Gaming Argentina. Y todavía esto continúa porque llega el cuarto de Chino se va a terminar yendo al piso. Y ahora la squadra de Malvinas Gaming se va a lanzar con toda la parte central. Posiblemente se termine llevando la partida. Pero la torre puede terminar cayendo. Mael mientras tanto se va a terminar muriendo. Y ahí está. Todos muertos de la squadra de Seonza Gaming Argentina. No le termina saliendo la última pelea porque la partida se puede terminar en cualquier momento. Malvinas Gaming va con toda la parte central. Y ahora sí, todo al nexo, todo al nexo porque después de una simple pelea y de lo que parecía que la squadra de Seonza Gaming Argentina tenía la partida en sus manos. Se la termina arrebatando a la squadra de Malvinas Gaming. Y este es el detalle. Te puede ir bien en el juego pero una simple pelea, milita. Una simple pelea. Termina saliendo a favor de la squadra de Malvinas Gaming y con ellos reventando todo y entrando directamente a la línea central. Gente, un error, un error chiquito, súper pequeño y fue la descoordinación del timing. Porque entró muy bien por ahí, ¿no? Este, el Kufra entró muy bien pero entró solo. Se deleitearon al Kufra, terminó Kai entrando y por atrás le vino el Grokko, la Ulti y el Parpadeo y ya no había más. Tres abajo fueron a proseguir a Jotun que terminó cayendo y así S11 Gaming Argentina termina cediendo el primer punto. Y lo digo cediendo porque tal vez si no hubieran entrado, hubieran tal vez tenido un poquito más de visión. Esa entrada porque encima quisieron entrar por la parte de atrás del Lord. O sea, no tenías visión y lo hicieron, chicos. Y solo fue segundos, para mí fueron segundos. Termina cayendo Kai, terminó cayendo por ahí también este en la novaria y ya no había nada más que hacer. O sea, ya no había más. Ya no había más. Dios, qué buena partida. De verdad que me encantó mucho esta partida. Justo también iba a decir que el nivel era bastante similar. Pero ojo, aunque estaba ganando ciertas TFs por parte del equipo de S11, el equipo de Malvinas no quería ceder espacio. Aunque se morían 2, 3 o hasta los 4, volvían a posicionarse donde estaban. Y no había avance por parte del equipo de S11. Siempre de pronto como intentando rodear lo que es el Lord. Las TFs se las llevaban y todo ese tipo de cosas. Pero el posicionamiento siempre. Por lo pronto, en retrospectiva, por decirlo así, era para el equipo de Malvinas Gaming. Que lo hizo bastante bien en esa última TF que ya nos relataba Milita. Cuando Stunian a Bain le hacen focus. Y aquí hay algo a tener en cuenta. Si al que tú le haces focus tienes 3, 4 segundos máximo para deletearlo. Si no lo deleteas con tus recursos ahí, estás frito. O sea, literal ya no hay mucho que hacer. Porque ahora viene, es como dice, ahora me toca a mí, le toca a Grog, le toca a todo el mundo. Y ahí también a tener en consideración. YouTube quiso hacer un excelente focus, pero también la carry con ese evento de naturaleza lo tuvo a raya. Evitando el focus, evitando morir tan rápidamente. Y un equipo de Malvinas Gaming que nos sorprende otra vez el nombre de Malvinas Gaming haciendo remontadas. Como lo mejor que lo sabe hacer. Sí que sabe hacer remontadas. Y lo vuelve a repetir mi estimado Lacky. Bueno, qué partidita, ¿eh? Parecía que ese 11 Gaming Argentina se lo podría llevar. Pero esto es lo bonito del Mobile Legends. La partida no termina hasta que caiga el Nexus prácticamente. Y la escuadra de Malvinas con la experiencia que ya tiene individualmente con los jugadores y demás. A veces como que hay que tener sangre fría. Saben que pensar netamente qué se va a hacer. O sea, no desistir o no entrar en pánico. Porque, oye, la partida se nos puede ir a las manos, ¿no? Se puede recuperar todo por la pelea del Lord. Es más, el Lord solamente era una distracción. Porque al final ni siquiera fueron por el Lord mejorado, ¿no? Directamente. Entonces, buena pelea por parte de la escuadra de Malvinas Gaming. El detalle es cómo se va a replantear ahora la escuadra de S11 Gaming Argentina. Porque termina saliendo con mucha agresividad. Toma las peleas. Pero aquí, netamente, hablando de PIX, Milita, Dead, Novaria. O sea, las tres partidas que les hemos visto, ninguna victoria. Así que, el héroe, no sé si hoy qué estará pasando. Pero cero win rate, ¿eh? Maldición también dices en esta season. No, héroe roto y le terminaba cayendo una maldición. Pero es que lo que pasa para mí con Novaria es que es un héroe muy de a 5. Como que no puede salirse. O sea, necesitas cierto rango de distancia para no ceder una kill. O sea, entonces, si te da visión, te da daño. Porque el daño que todavía da Novaria, ojito, que es bastante. Pero depende de tu front. Depende de todo lo demás que tenga tu equipo. Ahora podemos ver ahí las estadísticas. Mira, duración 17 minutos con 31 segundos. 15 kills a favor de S11 Gaming Argentina. 13 kills a favor de Malvinas Gaming, chicos. Y la verdad que estuvo muy pareja, como le dijo, de todo el rato. El daño realizado por ahí, 270.375 a favor del equipo de S11. Por ahí también el daño a las torres. Ojito, que tenían más torres tumbadas. El equipo de Malvinas Gaming tenía 26.341. Y la curación del equipo de Malvinas también era superior. Ahí podemos ver el head to head, el cara a cara de cada uno de los jugadores de ambos equipos. Y pues, con todo esto en conjunto, la verdad es que el equipo de Malvinas termina siendo superior, gente. Pero por una nadita, ¿eh? O sea, S11 sí tenía para remontar y lo estaba haciendo muy bien. Pero, como decimos, ¿no? Por ahí un error que puede costar el juego. Es que tan cerca y a la vez tan lejos, Milita y Laki, de pronto el equipo de S11 estaba haciendo una partida...